Hola, ¿qué tal? Soy moloro y al mismo tiempo soy Deadpool, lo cual sería paradójico si no fuera absurdo. Ahajajajajaja. ¿Assurdo por qué? Yo que sé, puedo decir algo. Me parece que hiciera un chiste. ¿Y si me ha ocurrido ese? ¿Con qué boton era? ¿Con este? No. A lo mejor deberíamos explicarle al jugador cómo funciona el teleporter. Funciona con pedos de gatitos. No, en serio. Todos los fiks que nos están viendo querrán saberlo. Vale, con el objeto de planear una mecánica entretenida para que el jugador pueda disfrutar de una dosis adecuada de diversión, hemos limitado el alcance de nuestro teletransportador. ¡Bien! Me cago en Reus. Pumpa, pumpa. Pumpa. Vale, 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 vale. Ya. Ya me he entendido, ya me he entendido. Yo mismo me he entendido a mí mismo. Ya está. Toma ya. No hay como entenderse uno solo para salir adelante de las cosas. ¿Qué estaba haciendo yo? No tengo ni más puñetera idea porque no nos hemos leído el guión todavía. Del juego. Así que ni me he entendido de qué estamos haciendo. Muy bien. Mola porque no me tengo que inventar ninguna gilipolle de que no me estoy enterando de lo que pasa. Miren, que digo cosas absurdas. ¡Eh! El pequeño señor Smoodlings. ¿Vas a llevarme con pícara? Porque como este hombre ya es así, es así que ha sido un tiroteo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Hola! Para todos los frikis que están rasgando las vestiduras porque pícara ha perdido el poder de volar en los cómics. Largaos del sodano de vuestros papis. Buscaos a un curro. Y mejor, solo a lo mejor, algún día besáis a una tía, de verdad. ¡Guay! En nuestro juego sí vuela. ¿Qué pasa? Que demonedicas, eh. ¡Pum! Vale. ¡Pícara! ¡Ahí está pícara! ¡El chucho nos ha llevado hasta ella! ¡Le debo una Scooby Galleta! ¡Un momento! ¡Tengo una idea! ¡Si salvo a pícara, seguro que la impresione! ¡Eh, jugador! ¿Vienes o qué? ¡Tarugo! ¡Mueve la cámara y búscame! ¡Estoy aquí! ¡Esto va a estallar! ¡Que da gusto! ¡Ah, ya veo! ¡Estamos poniendo bombas! Vale, solo quedan dos. ¿Dónde las voy a poner? Te voy a caer, eh. Te voy a caer, eh. Te voy a caer que no desgracias. No te vayas a caer donde las pongo. ¿Dónde las pongo? Aquí pongo una. Ese salto es muy difícil. ¡Uy, uy, uy! ¡Me caí! Teletransportación. ¡Ve! 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 ¡No vuelvas a hacerme eso! ¡Ahí está pícara! ¡Le debo una escubigalleta! ¡Eh! ¡Oh, se me ha ocurrido una cosa! ¡Si salvo a pícara, seguro que la impresiono! ¡Eh, jugador! ¿Vienes o qué? ¡Tarugo! Esto es lo mismo de antes, pero otra vez. Pero igual. Es lo mismo de antes, pero igual. Muy bien, que sí que estamos poniendo bombas. Ya sí, ya lo hemos hablado. En toda esta organización, la hemos tenido hace un momento. ¡Ponf! ¡Ponf! ¿Aquí pongo la bomba, no? ¿Dónde pongo la bomba? ¡Pim, pim, pon! ¡Pim, pim, pon, pen! ¡Pim, pim, pon! ¡Uy! ¡Anda! ¡Anda! ¡Se ha muerto! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, todo lo que se ha muerto! ¡Uff! ¡Uff! ¡Que asquito, ¿no? ¡No! ¡Y! ¡Sorpresa! ¡Ah, mira! ¡Allí es donde hay que poner la bomba! Vale. Ya lo he visto. Ya lo he visto donde va. ¡Uepa! ¿Qué queréis de mí? ¿Qué queréis de mí? ¿Qué queréis de mí? ¿Qué locura es esta? ¡Oh, Dios mío! ¡Inertia máxima! ¡Déjame hacer algo chulo! ¡Tachados a todos de la lista! ¡Hala, he dado toda la vuelta! ¡Ahora me meto por aquí! Vale Esto no será un rayo de la sala que me desintegra, ¿no? Tenía que venir hacia abajo, ¿a qué? Sí, sí, al otro lado de esta vueltecica ¡La, la, 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 la! ¡Ahí está, siniestro! ¡Pica la tenía razón! ¡Ahí en la caja voladora chula! Acabemos con él en cuanto terminemos de poner las cargas Y... ¡Bando! Más vale que todo este trabajo merezca la pena ¡Soy yo! No tengo suficiente para teleportarme hasta allí Ahora... ¡Eh! Soy el más mejor ¿A dónde ahora? ¿A dónde? Ah, vale ¡Aaaaaaah! ¡Me es conchufullo! ¡Dios, digo! ¡Bam! ¡Bam! ¡Oh, no! ¡Ya la he cagado! ¡Joder, chaval! ¿Al principio? ¡No, hombre! ¡Al principio no! ¡Deepull! Teleportatea al último sitio en el que estaba Antes de fallar el salto No al principio ¿Te imaginas si te llamaras percuato? Estoy pasándolo mal Ya ¡Hala! La bomba que queda La última Vamos por siniestro Luego cerraremos a pícara Ay, no, bueno Desnudaremos Pero primero hay que salvarla ¿Y cómo quieres que bajea por ella? Tengo que ir por aquí Por pelotas No puedo tirarme por el agujero Si soy invulnerable Con invulnerable no Soy regenerativo Eeeeh... ¡Shh! No quería ser molestado Hasta haber completado Mi experimento con pícara ¡Habla! Este debe ser el verdadero siniestro ¡Hala, mago! Si lo matas En plan sinfiloso Se queda muerto Debemos ser súper discretos Nada de disparos Granadas Ni otras colitas Espero que esta vez Nadie meta la pata Y ponga sobre eso El pobre capullo Ya lo tengo Cara, cara Es lo mejor Siniestro no sabrá Que le ha golpeado Silencio Recuerda Silencioso Pero mortal Como los pedos de perro Parece sorprendido ¿Te has sorprendido? Lo, 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 lo Pendiente de felicidad Ya he cagado Me han pillado ¿Qué? Chup Sorpresa No vale Joder Voy a probar otra cosa A ver Intentan hacer un Capullo Ya nunca volverás A tener Porja que caes O sea Aquí he escondido Estoy escondido Estoy escondido Ya Se ha roto Eso no es el cura ¿Dónde está este? ¿Para dónde va? Shhh Aquí había uno Ahí está Lo, 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 lo ¿Pero tienes que asesinarlos discretamente? Eso ha sido bastante definitivo La, 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 la O sea que no me has visto venir La 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 ¿Listo? ¡Supresa! Eso va a dejar, marca Ahora sube y se da media vuelta Al tío cabrón La he visto hacerlo antes Mírale, mírale A ver que lo tenga yo vigilado Ahora baja No hombre, ¿a dónde vas? Baja ¿Qué te cuesta? Baja Baja, que te voy a quedar ahí a vivir ¿O qué? Baja Baja ¿Qué coño juegas? Estoy escondido Y atrapado Chopo, 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 chopo Eso no se cura con melcromina Vale, a ver Eh, todavía no, todavía no Ejecuta siniestro Venga, da igual, vamos a matarla ya Sorpresa Esta vez hemos pillado a esta rata, eh Se han tirado para la cámara Ya ha ganado Esto va directo a mi muro Él me ha cargado a Mr. Siniestro Me lo acabo de cargar a Mr. Siniestro En mi supervídeojuego Spoiler Me lo he cargado Me ha sido fácil jugar en modo extremo Primero Primer comentario LOL Ah Creía que solo matabas en estados de ánimo Ahora modo Deadpool A prueba esto Es una caña ¿Qué no te has matado a otro clon? ¿Qué has rebuzado en Summers? ¿Llamas desde el futuro o qué? Sí No me creéis O prueba la etiqueta en su espalda Dice fabricado en China Lavar a máquina con agua fría La otra etiqueta Es otro puñetero clon También has olvidado rescatar a Pícara Por cierto Está a punto de ser torturada y asesinada por Blockbuster En una especie de arena De... Una especie de ruedo Mierda Deadpool Ha entrado en El ruedo Parece que hemos llegado justo a tiempo Pues nada Rock and roll Ahí va Ahí va Ahí va Oye no vale esto Vale Me he hecho una idea De las maneras en las que tiene pensado asesinarme Pum pum Ahora tengo una metralladora Oh 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 Ahí viene la caballería Bailar Ahí No vale, si ya le tenía A bailar Toma, 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 se acabo Ahí Carga otra vez, carga otra vez Bueno, me encuentro relativamente bien Ven, ven Ey, yo le doy al botón Ahí Ahí, 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 ahí Joleta Vale, vale Venga, a ver si carga otra vez Carga Ahora Ahora Ahí Que barbaridad No, no, no No me mates, que no me mates Ya vale Ya estaba Esta pelea va a ser dificililla, eh Me hacen jugar la entera Los cabritos que hay que palmo Se me ataca Se me ataca el rank Esta semana, no sé si Puedo grabar esta semana y me ataca la otra Ahí 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 No Joleta Bueno, se acaba el capítulo, seguimos en el que viene Venga, muchas gracias por ver los vídeos, monetes Suscribiros Suscribiros al canal Comentar si os está gustando Y darle a los botoncicos que salen a un lado Pero sobre todo por favor comentar Venga, hasta luego No 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 No